¡Arriba con ese taquirari, mi alma! Desde la Loma de San Juan yo contemplo mi bella ciudad Miro sus calles, miro su gente, miro el hermoso Guadalquivir Miro sus calles, miro su gente, miro el hermoso Guadalquivir En la Loma de San Juan yo contemplo mi bella ciudad Miro sus calles, miro su gente, miro el hermoso Guadalquivir Miro sus calles, miro su gente, miro el hermoso Guadalquivir Otarica, tierra por ti, Otarica, quiero vivir Hoy te canto con alegría, por que te de abrir Un barrio tradicional, el más bonito Uno de los primeros barrios que forman parte de la historia de nuestra tarifa Y que en este sitio se guardan gratos recuerdos y sentimientos de nuestra gente Un barrio donde disfruté los momentos más bonitos y inolvidables de mi infancia y de mi juventud Pasé con amigos que me conocían con el nombre o con el apodo de Paco Lo que actualmente en Tarija, amigos y amigas más llaman por sus apodos que por sus nombres En el transcurso de mi vida, que pase junto a mi madre, Elicia Sánchez Soto Me contaba de lo hermoso y bonito que era la fiesta del Rosario de antaño Con el propósito de no perder estas tradiciones De hacer conocer lo que fue esta fiesta A continuación presentaré un documental de la fiesta del Rosario que yo viví Comenzaremos relatando una breve historia El barrio del Monero Un barrio histórico llamado inicialmente Barrio San Juan Puesto que se encontraba ubicado sobre una pequeña explanada de una loma Lugar en donde yace ahora en pie la histórica capilla de este barrio La capilla de San Juan Este barrio fue uno de los primeros en crearse en el departamento de Tarija Barrio que tuvo entre los uno de los primeros conseguidores al señor Isidoro Rocha Un humilde comerciante carnicero molineño Que fue nombrado por el señor Bernardo Raña Trigo Prefecto y comandante general del departamento En diciembre de 1902 El barrio fue denominado después el barrio del Molino En razón que en una de las bajadas de la capilla Hoy Calingavi se ubicaba una casa de la familia Pizarro Con un molino de piedra El cual hoy en día ha perdido su valor histórico Dicho molino funcionaba con la corriente de agua De una acequia que le daba vida a las ruedas monedoras de este barrio Entre las principales y tradicionales calles de este barrio Mencionaremos a la calle Bolívar La misma que fue pavimentada en el año 1943 Otra de las calles históricas donde se instalaban las pasteleras, alojeras y comideras Cuando llegaba a la fiesta Era la calle Belgrano Hoy calle Sevilla Con nostalgia recuerdo que en una de las esquinas De la plazuela Oriondo Ubicada entre la calle La Madrid y Sevilla Se levantaba un hermoso y frondoso árbol de sello Bajo el cual Junto con amigos del barrio Pasábamos momentos felices de infancia y juventud Cuentan algunos historiadores Que en este frondoso ceibo Ataban sus caballos valientes guerrilleros Como Motoméndez Hermanos Uriondos Y otros Lamentablemente Por mandato de un alcalde de esta ciudad Y con el pretexto de modernización y progreso Este ceibo Fue arrancado Del suelo en que creció Destruyendo a mi criterio Un símbolo Que tal vez en el presente Devolvería gratos y bonitos recuerdos A muchos malditos Según algunas voces Se dice Que pedazos de aquel viejo árbol Se encuentran En el Museo Nacional De Ciencias Naturales De la ciudad de Buenos Aires Fueron tanto los cambios Que se permitieron En este lindo barrio Los cuales Tal vez le quitaron Con su esplendor Y tradición Como ser El traslado De la vieja pilleta De agua Que ahora Está en el atrio De la capilla De la cual Tengo por seguro Que muchos molineños Se abastecieron De sus cristalinas aguas También mencionaremos Al pedestal de piedra Con el busto Del capitán Manuel Uriondo Que se encontraba En medio de la plazuela Pedestal Que fue gestionado Por el señor Damián Miranda Hijo Como presidente Del comité de festejos Del año 1943 Pedestal Que fue trasladado Al valle De la Concepción Ahora dicho pedestal Se encuentra Abandonado En una acera De dicho lugar Junto al busto Del hombre Cuyo Apellido Lleva La plazuela Del barrio No podemos Olvidarnos La destrucción De las plantas Tenísperos Y de los altos pinos Donde al atardecer Se escuchaban Los trinos De las huaquillas Que anunciaban El regreso A sus lindas La capilla De la loma De San Juan Esta capilla Pertenece Al valle De las flores El valle El molino Capilla Declarada Monumento Histórico Por ley De la república Fue alguna vez Lugar En donde Gregorio Aoros De la Madrid Usó como cuartel General Durante la época De la batalla De la tablada Una vieja capilla Que al pasar Por los años De la época Del coloniaje Se convertiría En lo que es Hoy El santuario De la virgen De Rosario En donde también Se encuentran Las campanas Con un valor Histórico Digno de conservar Las mismas Que fueron traídas Desde España Por don Luis De Fuentes Y barras La fiesta De la virgen De Rosario Que fue dispuesta Y proclamada Por los fundadores De esta hermosa ciudad Fue también Denominada Por los poetas Y escritores De la época La fiesta De las flores Puesto que Al llegar Las fechas De celebración En el mes de octubre Las huertas De la época Y la plazuela De lugar Se inundaban De una gran belleza Por sus flores De variados Matices Y perfumes Especialmente Como la tradicional Rosa Uincate Que se logra ver Y apreciar En dichas huertas Según Algunas Pero inolvidables Historias Que me contaba Mi madre A comienzos Del siglo XX La Virgen De Rosario Era cubierta Y engalanada Con flores Y un poderoso Manto Bordado Que luciría En la procesión La cual Era preparada Por la señora Virginia Arce De Pizarro Quien llevaba En su poder Una bella Imagen De la Virgen Corriendo La sola unidad Por parte De su propia Familia Continuaban Con esta tradición Doña María Conde Carmen Galarza Las hermanas Dorila Y Nelly De Chazo Yolita Martínez Eva De Granchan Y otras señoras Y señoritas Que yo conocí Y que hasta el día De hoy Algunas devotas Continuan Aún Con su promesa De preparar Y trasladar A la Virgen A la Capilla Donde era Y sigue siendo Cada año Adornada Con fragantes Ramos de rosas Amancayas Y tules Primerosamente Bordados La Capilla Interiormente Era adornada Con luces Y flores Hermosas Entre las que más Resaltaban Era Las amancayas Para lograr Un grato Recibimiento A la Virgen Iniciada la noche Se diera La novena Anunciando La fiesta Del rosario Al son Del repique De históricas Campanas Y Resonar De bombas En mi memoria Recuerdo A don Antonio Bacaflor Cariñosamente Llamado Poroto Un humilde Y cumplidor Lustrador Y remendador De calzados Que en compañía De su amigo Otón Daban muestras De una gran Devoción Y dedicación A la Virgen Enseñando Y dando ejemplos Y dando ejemplos De fabricar Y preparar Las banderitas Y farolitos No podríamos olvidar A don Germán Y el comienzo Y el comienzo De la fiesta De la Virgen Del rosario Pasada la novena El día sábado En horas de la noche Se colocaban En la plazuela Los tradicionales Farolitos Los cuales Con su variedad De colores vivos Y colgados En los árboles Y arbustos De los rosales Daban Colorido A la plazuela La plazuela Era visitada Y admirada Por vecinos De lugar Y personas De otros barrios Quienes Al acorde De las piezas Musicales Tocadas En el retreta O la banda De música Daban vueltas La plazuela En el cielo Oscuro De la noche Estallaban Fuegos Artificiales Justo Por donde Fue La canchita De fútbol Al medio De dos grandes Y hermosos Seibos En los últimos Veinte años Nuestro amigo Tito Magnus Cooperaba Con los juegos Artificiales Que traía De la ciudad De La Paz Por otro lugar En las calles Aledañas A la plazuela Se lograba Ver señoras Que se ganaban Un poco De dinero Vendiendo Los deliciosos Pasteles De cebolla Y de queso Acompañados De una variedad De alojas Que eran comprados Por los visitantes Que se encontraban En el lugar A partir Del año 1990 En las noches De vísperas Y serenata Al barrio Se comenzó Con la coronación De la reina De la rosa Siendo La primera Soberana La señorita María Estela Oropesa Y luego La señorita Carola Briansón Y en los últimos Diez años Se coronaron Otras damas Como Mariela Miranda Soya Galarza María del Carmen Yesque Reinas Que en algunas Gestiones Eran preparadas Por la señora Charito Peñarrieta Llegado El día domingo A partir De las Tres de la tarde Con unos Amigos Comenzábamos A tocar Las campanas Con los cuales Llamaban A la procesión A los vecinos Y feligreses Los cuales Poco A poco Llegaban Al sitio Con fe Y devoción Según El relato De algunos Vecinos Que el día de hoy No se encuentran Con nosotros Pero que sus Vivencias Y recuerdos Yacen Y viven En la mente Como en sus Corazones De sus Nietos Y bisnietos Comentaban Que en un Principio La procesión Era acompañada Por los chunchos Desconociéndose Hasta el día de hoy La causa De su ausencia La procesión Con los acordes De una banda De música Bajaba Por la calle Ingabi Y continuaba Por otras Calles Que eran Adornadas Con devoción Y cariño Con pasacalles De cuerdas Que envolvían Ramos De flores Algunas familias Colocaban mesas Con pétalos De rosas En donde hacían Descansar A la Virgen Para luego Con pétalos Arrojar A la imagen En señal De veneración